Ya no sé cómo decirte que eres mi vida, mi encanto Cuando intentas alejarte, ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura y suelta tu pelo largo Que de pensar que me dejas, de frío y miedo me embargo Amame, hasta que salga el alba vida mía Amame, hasta que la luna se esconda Amame, hasta que te vibra el cuerpo Amame, amame, amame con furia, con furia loca Cuando la noche es oscura, me espanto negra, me espanto Es que yo solo no puedo vivir, si te quiero tanto Me brotan ya los deseos, de amarte mucho, de amarte La última vez que recuerdo, el tiempo no fue bastante Amame, hasta que salga el alba vida mía Amame, hasta que la luna se esconda Amame, hasta que te vibra el cuerpo Amame, amame, amame con furia, con furia loca Y hoy temo que me dejes en la cama dormido Con ganas de abrazarte, con ganas de abrazarte Y encontrar un vacío Y ya nunca, y ya nunca pueda verme Amame, hasta que la luna se esconda Y luego la pasión se conviene en esta locura Amame, amame con furia, con furia loca Amame, amame con furia loca Y dale calor, que adora mi viento Yo quiero que este amor se eterno Amame, amame toda la vida Amame, amame con furia loca Cariño, comprete que estoy solo No te tengo a nadie, y acompáñame Amame toda la vida Amame, amame con furia loca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amame en cámara lenta, quiero sentirte y que tú me sientas. Amame toda la vida, amame. Quiero que me sientas y que nuestro amor prosilla, que si se acaba se me acaba la vida. Amame toda la vida, amame. Amame.